de lo que es el Comité Organizador. Pues yo me siento muy satisfecho con las organizaciones que cooperaron como nosotros, como es la Asociación Canadera, la Canaco, y por supuesto los compañeros asociados de Canacintra, que se esforzaron a venir a abrir una ventana al mundo para que vean que Cananea no nada más somos la mina, que también podemos, y somos industria. Es muy importante, perdón que te derrumpa, normalmente oímos de Cananea y nos vamos luego a Minera y Cananea, pero no, en este programa vamos a tratar de demostrar precisamente eso, que hay una serie de industrias, satélites, empresas satélites, que en cierta forma están alrededor de lo que es en sí la minería fuerte, pero también ya hay esfuerzos muy notables en fábricas de muebles, en el caso de la fundición, que tenemos un reportaje precioso de la fundidora, fundidora Cananea, de lo que es en sí las maquiladoras, de empresas de diseño, en fin, un Cananea muy distinto, un Cananea muy moderno, que intenta diversificar su economía. Así es, nosotros tratamos de participar a nivel nacional con nuestra pequeña industria, pero lo hemos logrado, ya que tenemos algunos compañeros que fueron a la exposición de Sierra Vista y lograron el mercado que buscaban, y en esta exposición que se hizo este año, bastantes compañeros también lograron vender sus productos, porque la propia gente de Cananea muchas veces no sabía lo que teníamos. Entonces aquí se dieron cuenta ellos de que tenemos bastante de que enorgullecemos. Y eso es lo que vamos a demostrar después de este corte comercial. Estamos en la Expo Cananea 95. Podemos hablar de empresas que prácticamente son desconocidas para nosotros. Estamos en Fundidora Cananea, una fundidora con más de 10 años de antigüedad y que está haciendo unos trabajos impresionantes que vamos a tener la oportunidad de conocer y a detalle precisamente aquí con Gerardo Osorio, quien es el superintendente ingeniero industrial. ¿Cuál es su especialidad? Ingeniero industrial. ¿Egresado? De UPIXA, del Politécnico Nacional. Gerardo, vamos a hablar del proceso, porque en sí pensamos una fundidora pues nada más es echar el fierro en un caldero que se hierva ahí y luego vaciarlo, pero hay un sinnúmero de actividades muy interesantes que estamos aprendiendo aquí paso por paso en esta visita que tenemos aquí. Principalmente, ¿cuál es la materia prima de esta fundidora? Bueno, la materia prima es de las propias piezas de nuestros clientes ya desgastadas y también chatarra de acero al carbón como son las chasis de carros y pues chatarra industrial. Eso es. Dijiste de nuestros propios clientes, estamos hablando de la minería, esto es una industria, una empresa satélite de las grandes minerías, porque principalmente ustedes están elaborando los blindajes de los molinos de las grandes minas. Así es, esta empresa es una empresa fundidora de hierro y acero, pero de materiales para la industria minera y cementera. Hemos estado discursionando de ese mercado cementero también, pero básicamente todo el mercado mexicano minero trabajamos para él y consisten en piezas de desgaste altamente resistentes a la abrasión y a bajo impacto, como aquí mismo para la mexicana de Cananea. Ahorita aquí estamos viendo precisamente lo que es un blindaje. Este fierro grandísimo que se ve aquí va adentro de los molinos, ¿no? Así es. Un molino de la industria minera es como un cilindro acostado, forrado, de piezas resistentes al desgaste. Esas piezas resistentes al desgaste son sectores que fundimos nosotros. Es donde está golpeando la roca y se está desbaratando, ¿no? Exactamente, eso es. Son donde está moliéndose el mineral de cobre, en este caso, ¿verdad? Mexicana de Cananea. Entonces ustedes hacen estos blindajes, se los mandan a las grandes compañías mineras y ya que están desgastados, se los vuelven a regresar, prácticamente valga la redundancia. Así es, hay convenios con nuestros clientes, ¿verdad? En el convenio de compra-venta se hace esa negociación. Los reactivan. Pero aquí lo impresionante, y vámonos por partes, es el proceso. Primero tienes un artista, un carpintero, un artesano que hace el modelo. Aquí estamos viendo un sinnúmero de modelos, precisamente, que hizo este artesano. Y después, paso por paso, ¿qué sigue para llegar a un producto ya colado, ya vaciado, creo? Bueno, el proceso podemos definirlo de la siguiente manera. Bueno, efectivamente, el primer paso es una artesanía, ¿verdad? No es un carpintero, es un modelista. Un modelista de... Es una persona que debe tener conocimientos especiales, le sabe leer planos industriales, sabe tallar la madera. O sea, así te dan el plano, un ingeniero, el diseño nada más, y este artesano, este artista, como tú dices, lo tienen que llevar a la práctica. Así es, tiene que saber interpretar ese dibujo y hacer una pieza igualita en madera. En madera. En madera, y hay veces, en ocasiones, se hacen en metal, aluminio. Se hacen, inclusive, modelos en grafito. Ok. Ya teniendo este modelo, se va a, pues, hacerlo, pero en arena, que es lo que más me impresiona. Así es. El siguiente paso, ya teniendo el modelo, es moldearlo. Moldearlo. Se usa arena. En la mayoría de las condiciones, el proceso más económico es moldeo en arena. Es decir... No es cualquier arena, es una arena especial. Es una arena especial, es una arena sílica, 100%. Se aglutina para que adquiera plasticidad, resistencia al calor, resistencia al corte, a la tensión. Se le hacen pruebas a esas arenas. Esa arena, con esa arena se cubre el modelo. Se usa una arena especial primero para tapar el modelo y luego se rellena con otra arena ya quemada, preparada, pero ya usada, arena recuperada. Se tapa ese modelo de madera, ¿verdad? Se moldea, se moldea dentro de cajas metálicas que contengan la arena. Sí, aquí estamos precisamente viendo ya la ilustración de cómo están trabajándola. Veo que le echan algo después a la arena también, ¿no? Después de que se moldea, se cubre con arena, hay un fondo y una tapa, se abre, se abre ese fondo y copas, se separan, se saca el modelo de madera y queda la impresión de la pieza que vamos a obtener. Esa arena debe de taparse, se cubre con una pintura que es refractaria, resistente al calor e impide que la arena se pegue al metal. Ah, eso. Una vez ya pintado, se cierra el molde, se cierra la tapa sobre la base y tiene un orificio por donde se echa el metal líquido. Ahí está precisamente apreciándose ahorita cómo está, vaciándose, ¿no? Vaciándose, ¿no? ¿Qué tiempo se lleva esto? ¿A qué temperatura tiene que fundirse esto? Bueno, fundimos alrededor de 1.560 grados centígrados hasta 1.450 grados centígrados, ¿verdad? Y para... Vendrían siendo 2.700 grados Fahrenheit, 2.500 grados Fahrenheit, de 2.500 a 2.700 grados Fahrenheit. Muy bien. Estas piezas, algo que nos llena de orgullo a los sonorenses, se está abasteciendo a la industria minera de sonora, pero también de otros estados. Así es. De hecho, sabemos que la mayoría de la industria minera está del centro hacia el norte de la República. Nosotros sortimos inclusive a Taxco Guerrero. Hay minas de plata, de plomo, de zinc, estaño. Sí. Y hasta allá llevan nuestras piezas. ¿Otros estados aparte de Taxco Guerrero que llegan a este producto? Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Enércules. Es una mina que usa un molino, tiene un molino muy grande. Son lineas, piezas de 900 kilos. Esas las fabricamos aquí. Eso sí. Bueno, no nada más es para la industria minera. ¿También tienen otras partes de diseño más pequeño, más complicado? En, digamos, más, no pequeño, es más chico, sí. Es el mercado cementero, se está incursionando en él. Ajá. ¿Verdad? Y, pues, más que nada... Y cualquiera que quiera una pieza fundida, ¿no? Viene y les hace el diseño y se vuelve a hacer todo el proceso que señalaste del carpintero a hacerlo, el molde, en fin. Una vez que se vacía el siguiente paso, ya vimos, primero hacer el modelo, después moldearlo, después vaciarlo. El siguiente paso es desmoldearlo. Cuando ha pasado el tiempo suficiente, el metal ya solidificó, también debe tener un tiempo para enfriarse dentro del molde de arena. Ya que pasó ese tiempo, el siguiente paso es desmoldearla. Sí. Después de desmoldear esa pieza se tiene que llevar a limpiar. Se cortan las partes excedentes de la pieza y se esmerilan. Se quita la arena que se llegó a pegar en determinado caso. El caso es obtener una pieza limpia. Ya limpia el siguiente paso, después de la limpieza, es el tratamiento térmico. Ahí la pieza va a obtener, en este caso de nuestro mercado, como son piezas altamente resistentes al desgaste, deben tener una dureza. Una dureza mínima. No podemos mandar nuestra pieza a nuestros clientes sin esa dureza. Cada una de nuestras piezas las inspeccionamos al 100% en dureza y análisis químico. Contamos que es un laboratorio con equipo moderno. ¿Y le puedes añadir más dureza después de haber salido del horno? ¿Ya no se puede hacer nada? De hecho, sí. El tratamiento que se da es un templado. Aumenta la dureza de la pieza. ¿Entra otro horno todavía? Pero ya como pieza fundida, ya con la forma obtenida por el molde. Entra un templado. Ya limpia la pieza, entra al tratamiento térmico. Son hornos de otro tipo. ¿Qué productividad tienen? ¿Cuántos blindajes se hacen por día de estos? Bueno, la capacidad de producción diaria llega a ser como de 10 toneladas netas. 10 toneladas diarias. Esto es Fundinora Cananea y estamos en Cananea, aquí al norte del estado de Sonora. Vamos a continuar descubriendo más empresas en esta hermosa ciudad, en este mineral tan famoso del estado norteño de Sonora. Si les deseos están tan azte, en este mighty estilo de sociedad. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.